Desde hace más de 10 años, los vecinos autoconvocados de Virrey del Pino denuncian a la fábrica Claucol por contaminación ambiental. Según aseguran, lanza sílice en el aire, lo que generaría diversas enfermedades en los habitantes de la zona. Venimos denunciando un problema que es la contaminación que emana esta planta que es líder en construcción, que es de capitales suizos y que emana sílice, entre otras sustancias al aire. El sílice es una especie de vidrio molido que se termina respirando, se termina ingresando por las vías respiratorias de quienes viven en la cercanía más inmediata, pero está comprobado que la contaminación llega a un radio de 10 kilómetros a la redonda. Las cifras son impactantes porque hay entre 100 y 150 vecinos muertos por cáncer de diferentes tipos relacionados con esta contaminación. Hay toda otra serie de vecinos que están enfermos, con las mismas patologías. Y después hay incluso estudios de la OPDS que confirman un aumento de sustancias de este tipo, incluso llegando a sustancias como plomo, en sangre, en niños. En esos 10 kilómetros hay 70 comunidades educativas, con lo cual es un problema de una magnitud muy importante, aunque lo que más se padece es la cercanía inmediata que es el barrio Las Mercedes. Claucol es una planta de categoría 3, que según la ley de industrias no podría estar radicada en un lugar donde haya gente viviendo. Incluso no podría estar en un parque industrial teniendo categoría 3. Tendría que estar en una zona rural, donde igual contaminaría, pero se reducirían los daños. Nos dimos la tarea de pasar por el juzgado y de pasar también por la municipalidad, porque también somos conscientes de que el problema va más allá de Claucol. De alguna forma Claucol logró instalarse en el barrio, a pesar de, por su categoría, tenerlo prohibido, incluso por la ley. Por eso estamos denunciando que hay complicidades judiciales en estos 10 años de lucha que vienen encabezando con mucho esfuerzo los vecinos del barrio Las Mercedes, y que también hay complicidades políticas.